El medesorino, dile a Nicolás si me puede hacer la gauchada, ¿no? Está bien, tío. No va a haber problema. Va acá, va acá, va acá. Tío. Ah. Chequea. Tía. Tía, estoy aburrida. ¿Vamos a hacer algo? Sí, Fernie, yo también. ¿Qué te parece si vamos a pasear? ¡Ay, excelente idea! Pero vamos a un lugar donde hayan muchos chicos churros. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Sí, yo conozco un lugar donde hay muchos chicos churros. Perfecto. Turísimos. Entonces, vamos a cambiarnos y a ponernos regios para todos los chicos guapos que vamos a conocer. ¿Vamos? ¡Vamos! Tío, ¿escuchaste? Ah. Se van a ir a buscar chicos churros como nosotros. ¡Que vayan, pues! Claro, pues. Tonta vaina. ¿La seguimos? Nada calabrina, casurina. Ya, tío, yo no quiero que otro más me la quite, pues. Yo no quiero que me quiten a Fernandita. No seas malo, yo le he perdido varias veces. Soy sobrino, estoy cansado, ¿ya? Ahí nomás, ahí nomás. Pero, tío, no seas malo, colabora, me pedí. Pucha, cómo frías. Está bien, pero vamos en tu carro. Ya, ya. O te ponen la gasolina. Sí. Sí, no, ya llegó. Ay, tía, no salen. No nos van a seguir. Parece que me equivoqué. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Tendremos que abortar el plan. Muy bien. Tía, ¿y a dónde quieres ir? No sé, desde que llegué a Lima no me he divertido como se debe. Ay, claro. ¿Con quién habrás estado parando? En realidad nadie que valga la pena. Puro aburrido nomás. Tío, creo que eso fue para ti, ¿eh? Vamos a pasear, Fernie. Tengo ganas de ir a un lugar donde haya puro chico churro. Ay, es una muy buena idea. Yo también quiero ver chicos churrísimos. Ya me cansé de ver puro feo. Y eso, ¿para quién crees que sea sobrino? Ah, no sea. Tío, felizmente las agarró el semáforo, ¿ah? Sí, porque si no las perdíamos, ¿no avanza más rápido tu carcacha? Oye, no malestés, pe. También que se demoren a acelerar, pero una vez que calienta... ...una vez que calienta se incendia. Ese motor está más viejo y el pelo se me está llenando de óxido. Parece que está lloviendo por dentro. Ay, tío, no seas maleado, pe. Además, si veníamos en el micro, nos iban a sacar en una. ¿Y en esta basura no? Bueno, menos mal que esté en verde ya. Vamos allá. En verde, verde, verde. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no me haces esto, sobrino. No, 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 no. No vamos a perderse, vamos. Se dice churro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tienes un truquito, es el carburador, seguramente. ¿Así que vas a caos? Saca la llave. Saca la llave. Métela. Métela. Ya. Tu huevo la saca. ¿Ya? No te preocupes, ya. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Iquierda, derecha? Ahí debe encender. No, 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 no. No prende esta basura. No, 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 tranquilo, tranquilo. Aquí vienen los intelectuales más lindos. Ay, tía, yo nunca he visto un intelectual lindo. Ferni, tienes que ampliar tus opciones. Por ejemplo, mira allá. ¿Ves ese tipo? Elegante, distinguido. Y si está en una librería es porque debe ser inteligente. ¿Yan qué, po? Ya. ¿Yan qué? No, ganaste. Es todo tuyo. Ah, tía, yo creo que mejor es esta para ti, ¿ah? ¿Sí? Sí. Ok. Disimula, disimula, disimula. ¡Ah! ¡Qué divertido! Mira, el bolsillo. Vaya, vaya, vaya. Miren qué casualidad, ¿ah? ¿No que se llevan a bocachurros? Lo extraño aquí es encontrarte a ti en una librería, Joel. ¿Y tú qué lees esa? ¿Que te ríes tanto? Eso, mira. La náusea. La náusea de Jean Paul Sartre. Se ve que no saben de filosofía. ¿Ah? No, 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 yo sí lo leía. Me lo sé de pe a pa. Te enseña trucos buenazos para después de una tranca. ¡Uf! Ay, Dios. Se nota que no saben nada. Te equivocas, mamita. Yo siempre vengo por acá. ¿Ya? Ahorita mismo estoy leyendo. Almapulas. Almapulas. Almápsulas. Son cápsulas para el alma. ¿No sabes lo que es un almápsula? ¿Ah? Claro que sí. Claro que sí lo sé. Cuando el alma se expande, déjala fluir. Ay, ay, ay. Qué bonito. Está hablando de un gas, creo, ¿no? Pues ya. Claro. Tía, mejor vámonos. Nos están haciendo quedar mal. Sí, Ferny, vamos. Tengo ganas de más cultura. ¿Vamos al teatro? Vamos. ¿Viste algas, boys? No, pero me han dicho que está buenísima. Además, no me la quiero perder. Hay chicos muy churros ahí. No te creo. Vamos a ver a los chicos. Vamos. Ya. ¿Algas, boys? ¿Qué basura es esa? No sé. Debe ser una porquería. Deja que se vaya nomás. Qué bien. Tía, ¿aquí está el gas, boys? Sí, es una obra del famoso dramaturgo James Grandchild. Él solamente hace teatro alternativo. ¿Acá? Sí. Pero yo no creo que queden chicos chulos, tía. Sí, vas a ver que sí. Él solo trabaja con chicos lindos. Los selecciona muy bien. Trabaja con ellos por meses. No los deja ni tomar ni alcohol ni ver fútbol. Imagínate. Él es conmigo. ¡Bravo, James! ¿A dónde nos hemos metido, sobrino? No sé, tío, pero Fernandita y su tía se metieron a este teatro. Tampoco íbamos a pagar entrada. ¡No, ni hablar! ¿Para ver esos mamarrachos llamados teatro alternativo? Salen. No sé por acá. ¿Qué hacen aquí? No pueden, salen aquí. Ah, caosita, un ratito nomás, pero ya. Tú sigue con tu valet mientras que yo busco a mi Fernandita. Sí, sí, es Rafalita antes que se encuentre con cualquier tarado pitucón. Váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. ¿Qué pasa? ¡Váyanse, váyanse! Váyanse, por favor. ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Gracias. Gracias, amigos. ¡Los amo! Para mí es un gran honor regresar a las tablas con esta obra de corte ecológico que nos hará pensar, nos hará pensar sobre lo efímero de nuestros mares y los chicos del futuro. Los chicos del futuro, ¿qué no conocerán peces, sino solamente algas? ¡Qué profundo y qué comprometido! Definitivamente James Granchett es un genio. Sí, debe serlo. Esto es cultura, Fernie. Estamos a la altura de Broadway. Algo que Joel ni Pepe conocerán jamás. Bueno, eso sí es cierto. Ellos están años luz del teatro oculto. Bueno, ahora los dejo con esta magnífica representación de mis alumnos para que puedan reflexionar sobre la conservación y el futuro nefasto. Con ustedes, Algas Boys. ¡Aplausos! ¡Aplausos!